Doctora Paola Biscotti, 75 años de este aniversario del colegio. No se cumplen todos los días, sin embargo está firme el colegio siempre formando chicos y formando técnicos profesionales. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, acá todos muy contentos por este 75 aniversario, formando técnicos, acompañando a la formación de nuestros jóvenes y apostando al futuro, siempre con educación de calidad y pública. No ha sido fácil seguramente en este tiempo sostener el trabajo que se viene haciendo aquí en la técnica química, ¿no es cierto? No, pero siempre tratando de apostar entre todos los docentes, muchos de los cuales son inclusive exalumnos acá de la escuela, que cada uno trata de poner su granito de arena para colaborar en la formación de calidad de nuestros alumnos, proponiendo generalmente nuevos desafíos, implementando nuevas prácticas para tratar de estar a la vanguardia de lo que se va proponiendo en esta sociedad que es tan dinámica. Totalmente, súper dinámica como el mundo laboral, ¿no es cierto? Con las tecnologías no debe ser nada fácil estar al frente de esta institución, ¿no es cierto? Pero sí, muchos chicos se reciben a fin de año, siguen estudiando, se siguen preparando. Sí, sí, en general muchos de los alumnos siguen estudiando estudios superiores o se insertan en el mercado laboral. Siempre la escuela técnica se ha caracterizado por eso, por tener una gran carga práctica que le permite a los alumnos desarrollar habilidades que le facilitan luego su inserción en el mercado laboral. Así que eso es algo que continuamente se viene dando, se acercan, por ejemplo, empresas en búsqueda de exalumnos como para poder referenciar e insertarse. Así que, bueno, a pesar de los embates de la economía y lo diverso que puede ser, las circunstancias año tras año, todo siempre va variando, la dinámica permite que a lo mejor en distintos rubros los egresados se vayan insertando en el mercado laboral. Bueno, doble alegría entonces, directora. Me imagino que usted también está muy contenta de estar al frente. Sí, sí, sí. Es un honor y una responsabilidad para mí también estar acá. Soy exalumna, egresé ya hace casi 30 años acá de la escuela. Comencé a trabajar algunos años después. Entonces, mis docentes fueron mis compañeros de trabajo y en parte fueron transmitiendo esto de la vocación y de la pasión por lo que uno hace.